Y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey, traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona y vestidos de lluvia y pronto el rey Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su voluntad Y entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor Nos dio una corona y vestidos de lluvia y pronto el rey, cantamos ante el rey Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su voluntad Y entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón la anhela es verde, podremos adorarle cara a cara Por su misericordia hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey Oh sí señor, he de aquí señor, para adorarte Fue tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón Y ahora fuerte soy y libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mi Te ofrendo mi vida en gratitud Y aquí, aquí estoy Tú me envías con un sol Bueno, Tú me envías con un sol Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Santo Gloria en ti Señor Gloria en ti Señor Fue tu amor y tu poder El que sanó mi corazón Y ahora fuerte soy Y libre estoy Me apartaste para ti Pusiste de tu gozo en mi Te ofrendo mi vida Ven aquí, aquí estoy Y tú me miras con un sol Y tú me sorprendí Y me arraste Y me confía en ti Música Ven aquí, aquí estoy Y tú me miras con un sol Y tu poder sobre mí Me hace confiar En ti Tu amor infinito es Señor Mi amor infinito es Señor Música Música Si hay en ti Si hay en ti Tanto amor no alcanzo a comprender Hice tu vida por mí No sé cómo agradecerte Solo puedo adorarte y alabarte Haciendo así No sé cómo agradecerte, solo puedo adorarte y alabarte haciendo así Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Corriendo, corriendo, corriendo 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 Mi Señor Mi Señor Danzando, danzando, danzando Me voy a ver en tu presencia Danzando, danzando, danzando Me voy a ver en tu presencia Gritando, gritando, gritando Te alabo alegremente en tu presencia Danzando, danzando Danzando, danzando Te alabo alegremente en tu presencia Corriendo 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 Te alabo alegremente en tu presencia Corriendo Corriendo Te alabo alegremente en tu presencia Corriendo Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi rey Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi rey Como hizo cura cuando va a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi rey Como hizo Josué de Ejérico, gritaré y conquistaré delante de mi rey Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi rey Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi rey Como hizo Judas cuando va a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi rey Como hizo Josué de Ejérico, gritaré y conquistaré delante de mi rey Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi rey Como hizo Josué de Ejérico, gritaré y me gozaré delante de mi rey Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi rey Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi rey Como hizo Judas cuando va a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi rey Como hizo Josué de Ejérico, gritaré y cantaré delante de mi rey Y ahora puedo yo venir ante ti y adorarte mi rey Te mostraré y adoraré a Cristo mi rey Como hizo Josué de Ejérico, gritaré y cantaré delante de mi rey Como hizo Josué de Ejérico, gritaré y cantaré delante de mi rey Y adorarte mi rey Me mostraré y adoraré a Cristo mi rey Y adoraré a Cristo mi rey La riqueza y la gloria proceden de mi rey Y sobre todo dominas en tu mano está la fuerza y el amor y el hacer La riqueza y la gloria proceden de mi rey Y sobre todo dominas en tu mano está la fuerza y el amor y el hacer La riqueza y la gloria proceden de mi rey Y sobre todo dominas en tu mano está la fuerza y el amor y el hacer La riqueza y la gloria proceden de mi rey Y sobre todo dominas en tu mano está la fuerza y el amor Y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza y el poder, y el hacer Y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza y el poder, y el hacer ¡Oh, poderoso! ¡Poderoso! ¡Oh, poderoso! Ya queremos de su poder Ya queremos de su poder Cantaremos de su poder Cantaremos de su poder Viva Jehová Y viva Jehová Y viva Jehová Y viva Jehová Cantaremos de su poder Cantaremos de su poder Cantaremos de su poder Cantaremos de su poder Y viva Jehová, bendita sea mi boca Y viva Jehová, bendita sea mi boca Y viva Jehová Y viva Jehová, bendita sea mi boca 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 Y viva Jehová Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los gustos de Señor Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los gustos de Señor La vista de Hashem poderosa es La vista del Señor La vista de Hashem poderosa es Su mano reina Hernando Su mano reina Hernando Tu palabra es Es eterna Señor Tu palabra nos sostiene Tomaré Tu palabra y la aplicaré Una lámpara siempre a mis pies Una lámpara siempre a mis pies Es un rema que fluye en mis pies Y lo recibiré Y lo recibiré Hay poder en el Dios del ayer Su poder no se puede esconder Esta gloria daré a conocer Amén, amén, amén Oh, sí, Señor Es tu palabra Es tu palabra Porque nos es dos delíos Es dos Oh, sí, Señor Tomaré tu palabra y la aplicaré Una lámpara siempre a mis pies Es un rema que fluye en mi ser Y lo exhibiré Hay poder en el Dios del ayer Su mover no se puede esconder Es un rema que fluye en mi ser A ver, a ver, tomaré Tu palabra y la aplicaré Una lámpara siempre a mis pies Es un rema que fluye en mi ser Y lo exhibiré Hay poder en el Dios del ayer Su mover no se puede esconder Esta gloria daré a conocer A ver, a ver, a ver Saltos, besos Coñaré tu palabra y la aplicaré Una lámpara siempre a mis pies Es un tema que fluye en mi ser, y lo recibiré Hay poder en el Dios de la nieve, su poder no se puede esconder Esta gloria daré a conocer, amen, amen, amen Liberación, generación, que le canta al Señor Liberación, liberación Cantos de liberación, son los que me rodearán Al chofar del jubileo, las cadenas cabellan Cantos de liberación, son los que me rodearán Al chofar del jubileo, las cadenas cabellan El triste que me vino, el ansioso que detrás Fue el sol y ha llegado, su libertad El cansado que me sienta, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente, y el hijo que daña Hay libertad Generación, generación, que le canta al Señor Liberación, liberación Liberación, liberación Cantos de liberación, son los que me rodearán Al chofar del jubileo, las cadenas se abren ya Cantos de liberación, son los que me rodearán Al chofar del jubileo, las cadenas se abren ya El triste que me brindó, el ansioso que detrás Fue el sol y ha llegado, su libertad El cansado que detrás, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente, y el hijo que daña Hay libertad Liberación, generación Liberación, generación Quieres cantarte el Señor Liberación Liberación, jubileo El triste tiene brindo, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo es calidad El pecador se aliviente y limpio que dañar Hay libertad Oh, rompe, rompe, rompe y uno Rompe cadena en el nombre de Jesús Oh, sí, Señor Jehová, Jehová, Jehová Jehová, mi libertador Jehová, Jehová, Jehová Jehová, el gran yo soy Jehová, Jehová, Jehová Jehová, mi libertador Jehová, Jehová, Jehová Jehová, el gran yo soy Lay la 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 Ley la 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 Jehová, Jehová, Jehová Jehová, el gran yo soy La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Oh, tú eres mi verdad, Señor Precioso, precioso Oh, bendito Tú nos libertas, tú nos libertas La 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 la, la 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 La, 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 la Aquí Aquí Oh, sí, Señor Oh, aquí Aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí La puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Sobre mis manos, sobre mis pies, en mi cabeza y en mi sed Está cayendo de su gloria sobre mí Sobre mis manos, sobre mis pies, en mi cabeza y en mi sed Está cayendo de su gloria sobre mí Oh sí, para todo aquel que crea, para aquel que crea Su gloria, su gloria, su gloria descenderá Oh, aquí, aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí No puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí No puedo yo sentir Sobre mis manos, sobre mis pies, en mi cabeza y en mis sed Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Aquí, aquí, oh sí, salto, salto, salto Aquí, aquí Recibo de tu gozo, recibo de tu paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia y la misericordia que me da Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia y la misericordia que me da Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia y la misericordia que Él me da Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo de la honra Recibo de la gracia y la misericordia que Él me da Aquí Aquí Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo de la honra Recibo de la gracia y la misericordia que Él me da Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo de la honra Recibo de la gracia y la misericordia que Él me da Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo de la honra Recibo de la gracia y la misericordia que Él me da Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo de la honra Recibo de la gracia y la misericordia que Él me da Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia y la misericordia que Él me da Recibo de su gozo, recibo de su paz, recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia y la misericordia que es verdad Levante sus manitas y empiece a recibir esta mañana Empiece a declarar la paz, el gozo, la fe, la bondad, la misericordia, la gracia que Dios nos da Es una mañana que estamos recibiendo lo que Dios tiene preparado, derramando sobre cada uno Sobre cada hogar, sobre cada familia, hágalo realidad conforme a su fe Por cuanto has creído, recibe, reciba, inúndese, llénese, empápese de la gloria de Dios Es una mañana donde Dios está derramando la bondad, la gracia y la misericordia que Él me da Recibo de su gozo, recibo de su gozo, recibo de su gozo, recibo de su gozo, recibo de su gozo Hoy debes a recibir, este es el día que ha escogido Dios para bendecirte, para levantarte, para fortalecerte, para abrir una nueva dimensión sobre tu vida Recibo de su gozo, 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 recibo de Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí No puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí No puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí No puedo yo sentir ¿Dónde lo puede sentir? Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí No puedo yo sentir Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria sobre mí Una vez más Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria sobre mí Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria sobre mí Aquí 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 Recibo de tu gozo, recibo de tu paz Recibo de la fe, recibo de la bondad Recibo de la gracia y la misericordia que me da Recibo de tu gozo, recibo de tu paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia y la misericordia que me da Recibo de tu gozo, recibo de tu paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia y la misericordia que me da Recibo de tu gozo, recibo de tu paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia y la misericordia que es verdad Aquí 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 Y está cayendo de su gloria hoy aquí Y está cayendo de su gloria hoy aquí Y está cayendo de su gloria hoy aquí Lo puedo yo sentir Y está cayendo de su gloria hoy aquí Y está cayendo de su gloria hoy aquí Y está cayendo de su gloria hoy aquí Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Y está cayendo de su gloria hoy aquí Sobre mis manos, sobre mis pies Sobre mis pies Y está cayendo de su gloria hoy aquí aquí